Circo de invierno Cae la nieve en el boulevard, el fragor de los cobres, el redoble de las percusiones, las volutas de las banderas y de los estribillos, piernas y bíceps, camisetas y plumas, cascabeles y serpientes. Pero ya están silbando, haciendo señales. Es nuestro turno, una última ojeada para revisar la botonadura y el rímero. Se aspira hondamente antes de franquear la reja del miedo. Y se está en el ojo del ciclón haciendo maravarismos con los minutos que se abren como las flores de las lejanas pascas. El paso vacilante y ligero a la vez. Los zapatos que se arrastran, rotos. La mezcla de acentos de todos los suburbios, de todas las provincias, de todos los extranjeros. Los más allá. La boca llena de lapsus. Los bolsillos llenos de sorpresas. Un pequeñísimo violín. Una corbata interminable. Un vocal con un pez rojo. Los sombreros ruedan y brincan para posarse finalmente como golondrinas sobre los travesaños de los brazos. De tal suerte que todas las graderías palpitan en una sola ondulación. Con un beso de fulgores que no excluye a nadie. Antes de enfrentar nuevamente la nieve de la noche. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Preiser. Soy compositor de música para cine, teatro y danza. Además soy director de Triciclo Circus Band, una banda que se generó en el 2009, en la época de la influencia, en el centro de la Ciudad de México. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del circo de invierno del escritor francés Michel Boutard para su suite parisiana. Les mando un saludo a todo el público de La Dichosa Palabra y al Canal 22. Gracias. Gracias.